¡Vamos! 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 Como lo hemos explicado, es la unión de dos culturas entre los muaves y los totales. Esto a raíz de un pleito entre estas dos culturas, la unión entre la princesa y su servidor. Para nosotros representa mucho, porque ella es la reina princesa que viene a brindarnos el agua, a pedir agua, a pedir la cosecha, que venga bien, que las lluvias, para que Dios Padre Todopoderoso nos mande comida, o sea, los chacales, los peces, el maíz, la cosecha. ¿Qué hago entrega? Así nos aplica, y con todo un cariño a darle el amor que nos tengo. ¡Ey, los clases todavía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Gracias!